El día de hoy, la agencia calificadora de riesgo estándar Ampurs mantuvo la calificación o el rating de los bonos emitidos por el gobierno de Costa Rica en una categoría B, con una perspectiva hacia adelante negativa. Esto es relativamente bueno para el país porque a propósito de la gran incertidumbre que hay sobre si el acuerdo con el Fondo Monetario procede y especialmente sobre una adecuada ley de empleo público, hacía prever que eventualmente las agencias calificadoras iban a bajar la calificación de riesgo o hacernos un downgrade, cosa que hubiese implicado mayor riesgo país, mayores tasas de interés para el gobierno en sus emisiones, en sus títulos, y a su vez costos de fondeo para los bancos y tasas de interés más altas en los préstamos de las familias y de las empresas. Claro está, el horizonte sigue siendo negativo, pues mientras haya tanta incertidumbre, tanta inseguridad sobre si el Congreso va o no va a aprobar una verdadera ley de empleo público, así como también el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sigue habiendo mucha duda alrededor de cómo se van a financiar los 10 mil millones de dólares de faltante de ingresos o de exceso de gastos del gobierno central en el presupuesto del 2021. Espero que conforme se avance en la discusión, lamentablemente ya se fueron de vacaciones, será hasta después de Semana Santa, tengamos una verdadera luz sobre qué es lo que las autoridades de este país quieren hacia adelante, seguir la ruta de seguir tapando los huecos con más deuda, poniendo en consecuencia mayores tasas de interés, mayor incertidumbre, volatilidades en los macroprecios o entrarle definitivamente de lleno profundamente a las reformas estructurales que el país necesita para poner a un gobierno más eficiente, más eficaz al servicio del sector productivo para que se pueda en consecuencia creer en un futuro del país y por lo tanto promover inversiones locales, extranjeras, así como gastos de las familias y decisiones de inversión de las familias que puedan atacar el problema fundamental que tiene esta economía, que es el alto nivel de desempleo y subempleo que tiene sumisos prácticamente a más de 800 mil personas con problemas de ingresos laborales.